Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy Sweet melody, doctor Oh, boy, aquí estoy Watch me no hit a man, watch out Oh, boy Quieres sentir algo real, tranquila y solo ven Cuidado hasta un viaje en mi first class train Como una princesa te trataré bien Solo de que el DJ va a mi guión Sé que suena a fantasía y no es así, my honey Lo que te voy a dar no lo compras con money Imaginalo, no es lo mismo que vivirlo Te lo dicen, get talks, me sing Ella quiere que se la ve sin pensarla otra vez Que la agarre, que la azote toda de cabeza a pies Que le tira el movimiento, que le quita el estrés Que conmigo quiere venir pasándole como es Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy, tolero a alguien Oh, boy Aquí estoy, aquí estoy Ven, 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 ven Oh, boy Aquí estoy, pa' los que sean mi guial Si ocupo una ayuda, yo me te he amigual Betrumbulleting, lo que sea mi guial Para mí sos especial Nadie puede alcanzarte ni controlarte Porque tener su propio pensamiento Nadie puede engañarte ni olvidarte Eso es por su vibra y sentimiento Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy Oh, boy Oh, boy Aquí estoy Oh, boy Aquí estoy y ansioso por volverte a ver Ya sabes todas esas cosas que te quiero hacer Llenarte de placer hasta el amanecer La luna y las estrellas conmigo tú las vas a conocer Y es que me domina Cuando tú te me acercas hay adrenalina Moviendo tu cuerpo toda una asesina Que me es tan fina Y eso es lo que a mí me domina Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara ninguna Aquí estoy Oh, boy Aquí estoy Oh, boy Y eso es lo que a mí me domina Y eso es lo que a mí me domina Muchas gracias Piorkas Disse